Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente, pierde hasta 30 kilos al mes con solo utilizar el clavo de olor de esta manera este ingrediente también puede ayudarnos a bajar de peso ya que cuenta con propiedades ideales para regular las digestiones y, así, conseguir que metabolicemos mejor los alimentos que ingerimos con nuestra dieta. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Las investigaciones recientes sugieren que la canela y el clavo contienen propiedades benéficas para la regulación del azúcar y el triglicéridos en la sangre. Tome nota de la receta y verá muy pronto los resultados. Ingredientes. Canela 2 palos. Clavos de olor 1 cucharadita. Agua 1 medio litros. Preparación. En una botella de vidrio ponga el agua. Añada los palos de canela y los clavitos de olor. Reserve en la nevera. Hecho esto, deje reposar el líquido con las especias por unos 5 días, para que maceren y destilen sus nutrientes en el agua. Tomar 150 mililitros en ayunas. Repetir por 15 días, descansar por otros 15, y volver a repetir 15 días. No prepare más que el líquido necesario para 4 días como máximo para garantizar su frescura. Este remedio le permitirá eliminar toxinas de su cuerpo. Durante el tratamiento, no olvide mantener una dieta balanceada y tomar abundante agua. Además, trate de iniciar una rutina de ejercicios aeróbicos, lo cual aumentará la eficacia del tratamiento. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información. De la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del facebook. No se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.